¡Gracias! 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 Y aquí tú no vas, tranquila la luz, al rey de los cielos que se cae. Y aquí tú no vas, tranquila la luz, al rey de los cielos que se cae. Y aquí tú no vas, tranquila la luz, al rey de los cielos que se cae. Y aquí tú no vas, tranquila la luz, al rey de los cielos que se cae. Y aquí tú no vas, tranquila la luz, al rey de los cielos que se cae. Y aquí tú no vas, tranquila la luz, al rey de los cielos que se cae.